¿Cómo avanzamos? Estamos de vuelta y si vamos a analizar, porque tiempos de guerra entre Capac y el Zuntrax, hay huelga, han anunciado Zuntrax esta semana, por esa convención colectiva que no se ponen de acuerdo en la mesa. Con nosotros, Saúl Méndez, Secretario General del Sindicato Único Panamino de la Construcción. Gracias por estar con nosotros, don Saúl. Qué bueno poder hablar con ustedes sobre la situación que por supuesto preocupa a muchos cuando hablan de huelga, de una vez se alteran muchas cosas y queremos saber, ustedes están peleando el 60% de un aumento. Primera instancia, gracias por la oportunidad, un saludo a todos los televidentes y debo decir que esta negociación colectiva tiene más de 240 días que se están desarrollando. O sea, desde el 30 de agosto entregamos este pliego a los empresarios, negociamos vía directa hasta el 18 de enero y luego presentamos lo que el Código de Trabajo permite, que es un pliego de peticiones. Se han agotado los tiempos, el mismo Código de Trabajo, a partir del día 16 de marzo, indica que hay 20 días hábiles para que los trabajadores se declaren en huelga si no hay un acuerdo. Y así lo hemos hecho, hemos decretado una huelga que además, debo decir, está tutelada por el artículo 69 del Código de Trabajo que lo establece, perdón, del artículo 69 de la Constitución Política lo establece como un derecho y los organismos internacionales lo han considerado como un derecho humano. Además está regulada por el Código de Trabajo concerniente al derecho a huelga. Ahora bien, la huelga no es el objetivo de esta discusión, la huelga es una consecuencia de no ponernos de acuerdo en la mesa y los trabajadores del mundo tienen derecho a ejercerla. ¿Cuál es el tema que estamos discutiendo en este momento? En este momento estamos discutiendo las cláusulas concernientes a aumento de salario. Esta gráfica que voy a mostrar aquí, y si pueden hacer un tiro por favor, indica el crecimiento del Producto Interno Bruto de la construcción que se ha dado el año pasado y que aportó al país, dentro de esto, la construcción aportó al país significativamente en segundo... Vamos a mantenerla así ahí para que la puedan apreciar. Así es. Si se ve, la construcción aquí aporta el 16 y tanto por ciento en crecimiento. Esto ha venido ocurriendo todos estos años. Bueno, es importante decirle a la comunidad que esta lámina que está aquí, por favor, sería bueno que el país la conozca, es la riqueza que se ha generado en la construcción del año 2014 al 2017. Pero cayó de un 18% que aportaba el Producto Interno Bruto, cayó un poco hasta menos de la mitad para el 2018. Eso es falso. Esta cifra, déjame explicarte. Esta cifra, primero, quiero decirte que son del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría. Y aquí dice claramente cómo ha ido creciendo la construcción. El año pasado fueron más de 10 mil millones de dólares y los empresarios han acumulado más de 9 mil millones de dólares. En estos cuatro años los empresarios han acumulado 30 mil millones de dólares. Es falso que la construcción haya caído. El año pasado, por ejemplo... ¿Para este año? Por ejemplo, el año pasado terminó en 8.3 y el que le siguió, que era el 16, estaba en 8.1. La construcción no ha caído. Aquí se está falseando la información para, a nuestro entender, generar lo que estamos viendo. Una política de odio contra los trabajadores. No hay que ser especialista ni economista para ver cuando pasas por las avenidas la cantidad de locales, cantidad de edificios vacíos. Fantasma que uno decidió estas construcciones, ¿para qué? Porque al final no se colocan, no hay nadie, están vacías. Entonces, hay un evidente deterioro de este sector y que no hay que ser, como le digo, especialista para ver que hay un vacío. Pero, fíjate... Aparte que ya no está la construcción del canal, ya no hay más de megajobras que ya no se han dejado hacer. Gracias por traer ese punto a colación. Pero tú, como buena panameña y el resto de los panameños que nos ven, saben que en este país, hoy, y desde que se empezaron a construir los edificios estos grandes, nunca las luces han estado prendidas 100%. ¿Qué quiere decir esto? Siempre se ha construido de esa manera y todos los apartamentos no están vendidos. Esa es la realidad de este país. Solo basta ver de noche cómo está Punta Pacífica, Costa del Este, Santa María y cualquier otro lugar y siempre ha sido así. Así que esa falacia, que también en esta gráfica queda demostrada que es falsa, quiero decirte que el sector inmobiliario es el tercer sector de la industria del país con aporte. Bueno, por los costos. Es el sector inmobiliario. Pero cayó 29% comparativamente porque estas estadísticas son hasta el 2017, ¿no? Así es. Bueno, estamos en el 2018. Estamos en el inicio del año 2018 y resulta ser que ya los indicadores empiezan a marcar que la construcción va hacia arriba. Ojalá, ojalá fuera así porque al final permea para todos. Ojalá, ojalá, es la realidad. Fíjate, a pesar de que han dicho tantas mentiras, el informe que da el Fondo Monetario Internacional, que siempre ha sido cuestionado por nosotros, dice que la economía mundial va a crecer 3.7%. En el caso de América Latina, este año es 1.9 y el que viene proyectado son 2.6. Y en el caso de la construcción en Panamá, tanto la Cepal como las propias proyecciones dicen que nosotros vamos a crecer 5.5% este año. Saúl, sí. Con crecimiento para el próximo año también. Saúl, hablemos ahora de esa escala salarial que ustedes tienen y lo que están pidiendo. ¿Cuánto gana un asistente, por ejemplo? Un ayudante general gana en estos momentos 3.71 por hora. Pero yo quisiera llamar la atención. Aquí hay todo un debate 3.71 por hora. Ajá, pero ¿cuánto es eso? ¿Mensualmente cuánto es? Pueden ser alrededor, si trabaja 45 horas, pueden ser 650 dólares y si trabaja 48 horas, puede ser 700 y tanto de dólares. Vamos a hablar de las tres categorías que tienen ustedes. El calificado, el calificado gana 5 dólares a la hora, el abanil reforzador y carpintero en estos momentos. ¿Y lo que usted está pidiendo que sea cuánto? El 15% por año hemos propuesto. Pero esta gráfica es determinante. Aquí hay 30 mil millones de dólares que nadie discute en esta mesa, ni en ninguna parte. ¿Dónde quedan estos 30 mil millones? En los bolsillos de los empresarios. De aquí es donde nosotros estamos diciendo que deben salir los aumentos de los trabajadores. Porque se ha emprendido una campaña de odio en este país tratando de descalificar a quienes construimos y tratando de ridiculizar lo que estamos diciendo. Los 30 mil millones de dólares que se meten los empresarios en el bolsillo nadie lo cuestiona. Cuando a nosotros nos suben... Sí, pero tampoco se puede descalificar a quienes invierten, a quienes alivican también. Nadie lo está descalificando, nadie lo está descalificando. Esta riqueza que está aquí la generamos colectivamente todos los que trabajamos en la construcción. ¿Cuál es el problema de Panamá? Y eso ustedes lo saben, la desigualdad. Mientras que los empresarios acumularon 30 mil millones de dólares en cuatro años, en salarios los trabajadores recibieron 5 mil millones de dólares. Y estoy diciendo que ahí están ingenieros, capataces, secretarias y los propios obreros de la construcción, fuera de lo que meten en planilla los empresarios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que se está debatiendo es la industria multimillonaria donde nosotros trabajamos. Y en esa industria multimillonaria donde el trabajo colectivo es capaz de generar estos miles de millones de dólares, es donde estamos diciendo que deben darse los aumentos conforme al trabajo que nosotros realizamos. Pero tampoco es falso que, por ejemplo, han aumentado los materiales, ha aumentado el costo de muchas cosas. No, pero forma parte de todo el contexto. Digo, eso es responsabilidad de los trabajadores. Forma parte del contexto donde estamos laborando. En ese sentido debemos preguntarnos tú y yo si esa es responsabilidad de los trabajadores. A ti, a mí y a los asalariados que estamos aquí... Que se sigan encareciendo las cosas y que se pierdan trabajos. Que ustedes se queden parados por mucho tiempo porque de repente no va a... Eso no va a ocurrir en la construcción en los próximos cuatro años. ¿Y cómo sabe usted? Porque así están las proyecciones macroeconómicas planteadas. Pero las proyecciones, tú le has dicho, son a futuro. No, esto no es futuro. Esto que yo estoy mostrando aquí es la realidad presente. Y el futuro está proyectado. Ojo, pero quiero decir algo. A ti, a mí, a los que estamos aquí y a los que nos ven que somos asalariados, no nos preguntan cuándo nos suben la comida, cuándo nos suben la electricidad, cuándo nos suben el transporte. No nos hacen ningún tipo de pregunta. Los salarios. Esto es otra cosa importante decírsela al país. Lo que es un dólar de 1900, de 2004, hoy, hoy, es 62 centavos. Eso lo sabemos. ¿Sí? Pero eso también es para usted y para todos los que invierten. O sea, que el costo alto de nuestra vida lo implica todo. No, no, eso no es para mí, para todos los inviertos. Este es para los asalariados. Porque los que acumulan riqueza no tienen este problema. Los tienes tú, los tengo yo. Los tenemos los que trabajamos asalariados. Los tienen todos los que viven en el país. O sea, quizás a nosotros nos impacta más que a otros. Pero igual. El que acumula 30 mil millones de dólares no siente eso. Mientras que el que no lo acumula va al súper y eso es sapiencia popular. Antes consiguiendo la salida con 10 bolsas, ahora salgo con 2. Es producto de esto. Pero quiero decirte algo más grave que pasa en este país. Pero aumentar los salarios y apretar más el sistema, ¿crees que va a dar la solución a eso? ¿Tú crees que son los salarios los que generan este problema? ¿Cuántas veces se han aumentado los salarios y cuántas veces se han aumentado los precios? Te voy a poner un ejemplo todavía más gráfico. Cuando el barril de petróleo alcanzó 170 dólares, aumentaron todo en este país. El barril de petróleo bajó. Ahora te pregunto, ¿qué cosas bajaron en este país? Entonces el abuso, la anarquía, está en eso que se llama libre oferta y demanda. Y de lo que ustedes están pidiendo. Que somete al pueblo a estas condiciones materiales de vida. De lo que ustedes están pidiendo, ¿cuál es la contraoferta que hace CAPAC? La CAPAC nos ha ofrecido 2 centavos por hora por año. ¿Tú sabes cuánto es al día? 16 centavos. ¿Sabes cuánto es al mes? 4 dólares. O sea que eso no alcanza para absolutamente nada. La CAPAC está equivocada. Nosotros no estamos pidiendo limosna. Nosotros estamos diciendo que de estos miles de millones que se generan trabajando, tienen que salir los aumentos de los trabajadores. Nosotros no le estamos pidiendo al país ni producto de los salarios que aumentan los precios de la casa. ¿Tú sabes por qué aumentan los precios de la casa? Te voy a decir por qué. Por la especulación en la tierra. Hoy, en el menor rincón que tú crees, el metro de tierra te lo venden a cualquier precio. Anárquico. Además. Las estadísticas indican a nivel mundial que, por ejemplo, el acero va a subir un 15% su precio. La banca te sube los intereses sin preguntar. Bueno, entonces más todavía. O sea, el sector está apretándose cada vez más. Entonces, sí, cuando se hace la matemática... Cuando esto ocurre aquí... No da. Claro, no da para el obrero. No da para el humilde del país. Pero para los ricos de este país, sí. Por eso es que en este país hay 115 ultramillonarios que acumulan 20 mil millones de dólares. Por eso este país, en América Latina, es uno donde la peor desigualdad de riqueza existe. Igual que ocurre en el resto del mundo. Panamá está en el décimo país del mundo de peor distribución de riqueza. Entonces, esa es la responsabilidad de los obreros. Han sacado tesis como que estamos pidiendo salario de médico. Nosotros no estamos pidiendo salario de médico ni de ingeniero. Estamos pidiendo salario de obrero en una industria multimillonaria en la que se generan muchos miles de millones y lo generan los trabajadores laborales. Entonces, William, ¿sabe que cuando hablábamos al principio, cuando se habla de huelga y cuando se habla del Zuntrax, una vez nos asustamos porque nos cierran las calles, va a haber caos. ¿Por qué siempre afectar a terceros? Que es lo que la gente también le indigna. Porque al final afecta directamente a Capac, a su contraparte, y nada, paralizar las obras, pero no. Sino que se van a cerrar, a bloquear calles y entonces todo se va congestionando y formando caos. ¿Por qué hacerlo de esa manera? Fíjese, esa es otra gran campaña que a mi juicio pretende descalificar. No, Saúl, yo la trato como lo que es. Los videos de siempre, los episodios. Yo la trato como lo que es. De cierres. En cualquier país del mundo, las manifestaciones se hacen en las calles. En cualquiera. Escoja usted Europa, Estados Unidos, Asia, África o América Latina. Pero aquí en este país hay una campaña perversa de odio de que está en la constitución, puede protestar, pero no vayas a la calle. Mira, yo he concluido, yo he concluido, porque la huelga es para realizar la obra, que es para afectar la contraparte, don Saúl, pero ¿por qué estar a la calle? Si la presión es presionar a las empresas para que puedan negociar. Si usted y otras personas quieren pararse en la calle, ese es su derecho. Si alguien quiere protestar por Twitter, ese es su derecho. El que quiere protestar en la calle también es su derecho. No, 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 no. ¿Cómo se va a hacer su derecho a trancar la calle? No, está afectando el derecho de los otros. En primera instancia, yo pregunto si cuando uno va a la calle a hacer una marcha, eso es afectar derechos de alguien. ¿Está obstaculizando la vía pública? Entonces hay que proscribirla de la constitución, porque a eso es lo que están llamando esta campaña de odio, a que los derechos fundamentales de la población se acabe. Si usted no quiere que la gente vaya a la calle, hay que eliminar ese derecho constitucional. Pero el derecho a la protesta existe y es real. Pero el derecho a la protesta, claro que sí, pero no obstaculizar el libre tráfico y pasos. Fíjese, el 9 de enero de este año, indignamente, un grupo de faranduleros llamaron a la calle y no había esta campaña de odio. Pero cuando lo hace el Suntra, entonces es campaña de odio. Pero obstaculizaron calle, bloquearon. Bueno, yo no sé, esa es otra campaña que se ha dado, porque durante todas estas tres últimas semanas lo que hemos hecho es movilización, pero se le informa al país, es un trata trancado. Cuando eso ocurra, si llega a ocurrir, entonces yo espero que sean objetivos en decir lo que está ocurriendo y no lo que se está inventando. ¿Esta semana tienen planeado hacer eso, cierto? Bueno, nosotros estamos en las calles desde hace tres semanas. Lo sabemos, los mediodías. Lo hemos seguido haciendo, hemos estado distribuyéndole volante a la población, educándolo en torno a este problema que se da, y no cabe duda que vamos a seguir en esas tareas. Nosotros estamos negociando, como dije, hace más de 240 días. Hoy hay reunión, mañana debe haber reunión. Ojalá pudiera llegarse a un acuerdo sin tener que ir a una huelga. Si alguien me preguntara si yo quiero una huelga, la respuesta es no. No la quiero, no la quiere el obrero, pero si la CAPAD nos obliga, con esta miseria que está ofreciendo en la mesa, vamos a hacer una huelga en este país. Pero ustedes están, que si es 60% o es 60% o están dispuestos a negociar. En una mesa de negociación hay un acuerdo entre las partes. Yo dije claramente hace un rato que estamos en 15% por año y estamos negociando. Así que con esta riqueza que se genera trabajando, hay plata para los salarios que estamos pidiendo. ¿A cuánto vamos a llegar? Esa es parte de la negociación, porque para eso son las negociaciones. No obstante... A todo esto, ¿cuánto es la cuota sindical? 2%. Todo trabajador, miembro del sindicato y que se ampara por el convenio colectivo, en efecto contribuye a la organización 2%. Y nosotros administramos eso. Por ahí veíamos un titular en un periódico que el Zuntrax tiene para... Eso es falso. Porque los titulares... Para aguantar días y días y días. Tú como buena periodista sabes que los titulares lo pone... En huelga. La casa que produce el periódico, al igual que los titulares... Yo nunca trabajo en un periódico, así que no. Sí, bueno, pero aquí también los titulares lo ponen, tú sabes quién nos lo pone. Sin embargo, cuando tú ves el contenido de la entrevista, no dice eso. ¿Por qué? Porque se empieza a crear una cizaña a nuestro entender para decir que es lo que hay que hacer. ¿Quién audita, don Saúl? Siempre me pregunto, ¿quién audita esos fondos que se le descuentan a los sindicatos? ¿Quién audita? A los obreros, sí, ¿quién los obreros? Esa plata es de Zuntra. Zuntra tiene sus propios auditores internos y también contrata auditores externos. Yo te pregunto, ¿quién audita esta empresa? Uf, bastante. Sí, ¿quiénes para ver? Hay auditores externos también. Ah, hay internos también. Pero nunca se dice nada de eso aquí. ¿Cómo no? Siempre hay interés de saber qué pasa con Zuntra. Es una empresa privada. Zuntra es una institución sindical. Y pagamos impuestos. Nosotros también pagamos impuestos. Sí, como sindicatos. Sin duda, cada vez que compramos un carro, pagamos un impuesto. Y cuando se consume lo que hay que comprar, se paga impuesto. Sí, como todo, ¿no? Entonces, no hay la misma campaña contra las empresas que consuman. Bueno, más o menos 90 mil en este momento. Pero no todos trabajamos a la vez. Esa es parte de las falacias que alguna de las campañas de odio que he retado a dos personas públicamente, dos periodistas, a Juan Carlos Tapia, que no sé si es periodista, y al señor Álvaro Alvarado, para que demuestren sus mentiras en un debate público. Pero bueno, ¿usted sabe qué? Aquí, por razones éticas, aquí no estamos mencionando el nombre de otras personas. Esto es un problema de debate público, porque eso es lo que requiere el país. No nos toca a nosotros debaterlo aquí en esta mesada. Ah, no, por supuesto. Yo aproveché esto para mi debate, para el reto. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos muy pendientes. Ojalá, como dice usted, no tengan que irse a huelga y pueda haber esa mediación y que ambas partes queden satisfechas y que no, Saúl, de verdad, no afecte a terceros. Nosotros no estamos aceptando a nadie primero. No bloqueen las calles. En segunda instancia, cuando el obrero mejora su salario, mejora la vida de sus hijos, de su mujer, de su entorno. Ojalá que así sea. Es que así es. Muchas gracias, don Saúl, por estar con nosotros esta mañana. Vamos a seguir de cerca y, por supuesto, también hay que escuchar la contraparte, lo que dice Capac, sobre todas estas cifras que ha mencionado también Saúl y estas argumentaciones que han dado para exigir ese aumento.